Estamos de regreso con más del punto. Miren señores, el Partido de la Liberación Dominicana y su Comité Político llevó a cabo su primera reunión después de la reestructuración. El Comité Político es la máxima autoridad inmediata de este partido que disfrutó de las mieles del poder durante 17 años interrumpidos y que soñaba que nunca se iba a separar de ese poder. Y ahora pues se requiere, se requiere de que este partido fundado por Juan Bosch el 15 de diciembre del año 1973, que disfrutó por primera vez en la mierda del poder del año 1996 porque llegó agarradito de la mano del fallecido líder reformista Joaquín Balaguer. Y que esa vez ese gobierno, ese primer gobierno del PLD fue muy efímero, cuatro años nada más, a pesar de ser un gobierno excelente, exitoso, que inició el proceso de institucionalización del país, que estableció relaciones diplomáticas y consulares con Cuba, que se dio a conocer en el mundo, en los viajes constantes del presidente a la sazón, Leonel Fernández, donde por primera vez el país era gobernado por un hombre vigoroso, joven, que lo era Leonel Fernández, apenas 42 años de edad tenía, cuando asumió la conducción de la administración pública en el año 1996. Entonces ese partido hizo realmente, realizó y llevó a cabo una buena ejecutoria gubernamental. Pero la población no la valoró en ese entonces y dio un salto al vacío en el año 2000. No eligió al candidato que presentó el PLD a la consideración de los electores, eligió al ingeniero agrónimo Hipólito Mejía Domínguez, que fue un desastre para el país. Cuatro años retrocedimos, en cuatro años de Hipólito Mejía retrocedimos 20 años quizás, endeudó al país de manera exorbitante. Dividió al partido gobernante, por suerte, para que no se postergara en la conducción de la administración pública, porque la gente no resistía. Cuatro años más de Hipólito Mejía, que se presentó a la consideración de la población, aspirando a la revolución. Bueno, eso le da la oportunidad al PLD de volver con la puerta grande. Con un caudal de voto, creo que de un 57%, aproximadamente ganó el presidente Elionel Fernández, de nuevo, la conducción de la administración pública, y consiguió la revolución, sacrificando a quien se consideraba ser el ODD, ser el segundo gobierno, a ser el segundo hombre en gobernar los destinos del país, en la boleta periodista de Danilo Medina, en el 2008, pues perdió la primaria de Leónel Fernández, y Leónel Fernández fue el candidato nueve veces por el PLD, y se extendió su mandato hasta el año 2012. Ahí, pues, indudablemente, la constitución lo prohibía, y se tuvo que ceder. Danilo Medina asume la conducción de la administración pública. De Chepa, como decimos. Fue de Chepa, fue ahí. Chepa con un laude. Pegaito. Porque a quien consideraban un cadáver político, el Polito Mejía Domínguez, renació como la famosa ave Feni, renació de las cenizas. Y se colocó a escasos puntos de ganar la presidencia de la República. El Polito Mejía. Él mismo se hizo su contracampaña, dicen algunos que era que no quería volver a gobernar, que se presentó para que un proceso partido, y ahí mismo sembró la pega de la discordia del PRD. Se dividió como 50 mil pedacitos del PRD. Y le hago este recuento para caer justamente en el PLD. Aquello que consideran al PLD un cadáver político. Ojo pelado con esto. Ojo pelado. Como dicen en la pelota, y inversa de eso, hasta que no se hace el último hago, no se sabe dónde está el triunfo. Ese es el último hago que decide el triunfo. Aún estando ganando, yo he visto juegos así, aún estando ganando con una ventaja. El que está en primer lugar, que está arriba, que llega a la delantera de ese juego. He visto juegos perdiendo 7 a 1, un equipo. Y usted, bueno, lo ve ahí ya, se va a copar porque ganó el equipo. Mentira, cuando se levanta el otro día, encuentra que quien ganó el que estaba perdiendo, 7 a 1. He invertido muchísimo juegos así. Entonces... 10 a 0, lo he visto ya. Y perdiendo. Oye, es el noveno o oíning, porque eso es palo y palo y palo. Entonces, eso sucede en política. En política, señores. Ahora mismo, las elecciones son mañana. Luis Abinader no se puede dar como triunfador. De una primera vuelta. Quizás tendría que ganar una segunda vuelta. Y podría ganar una segunda vuelta. Pero las elecciones son en el año 2024. Falta mucho tiempo. Un gobierno que en apenas 6 meses y días de ejecutoria ha tenido un desgaste exorbitante. Ningún otro gobierno de la República Dominicana se había gastado tanto como este en corto tiempo. Y que ya se le está terminando la lana al colchón que le dejaron. Un colchón que le dejó el gobierno saliente. Entonces, esto lo digo porque a propósito de lo que expresó ayer el secretario general entrante del partido de la liberación dominicana, don Charlie Marietta, que dice que el PLS va a seguir empeñando, ahora ocupando, de continuar el proceso de reestructuración interna. Ya ahora toca la fase de elección de las secretarías, los titulares de las diversas secretarías. Eso ya es una visión exclusiva del Comité Central del PLD. y que luego de concluir eso, el PLD iniciaría el proceso de hacer oposición al gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, vamos a esperar qué ocurre en ese PLD que reitero mucho lo consideran ya demantelado. ¿Qué ocurre alrededor del ex presidente de la República, Leonel Fernández, que algunos también lo consideran demantelado ya? listo. Y no es así. Leonel Fernández es un gran activo político de la República Dominicana. Fue presidente de la República tres veces. Y que ha sido tantas veces presidente de la República, por más campaña de difamación e injuria que quieran hacerle, mantiene cierta simpatía en la población. Y mi tesis es de que de cara al proceso electoral del año 2024, sin duda alguna, se podría producir el reencuentro de una familia política que nació junta y que las circunstancias lo han llevado a distanciarse. Me refiero a la naciente fuerza ¿cómo se llama? ¿El Partido de la Nación? ¿Fuerza Popular? No, la fuerza del pueblo. Ah, fuerza del pueblo. Ah, fuerza del pueblo. La naciente fuerza del pueblo y el viejo partido de la liberación dominicana. Leonel Fernández perlotó prácticamente toda su vida militando del PLD. Toda su vida, cuarenta y tantos años militando del PLD. El partido que lo llegó al suelo presidencial en el año 1996 lo restableció del suelo presidencial en el 2004 hasta el año 2012. Entonces, pues lógica que tiene muchos amigos que decidieron no seguir con él en el camino pero quizá mantienen sus simpatías en él pero no fuera del PLD. Entonces, vamos a ver qué ocurre si esa familia la gran familia peruviista de cara a ese proceso electoral pues se unifica se unifica y pueden dar la gran sorpresa electoral del 90. ¿Por qué? El público en el año 2000 todo el mundo decía que seguía que un gobierno no fue un gobierno de cuatro años un gobierno con más éxito que este más éxito que el civil que este este gobierno es verdad que asume en medio de una gran pandemia la conducción de la administración pública pero hasta ahora en seis meses no tiene absolutamente nada que exibir que no sea la jornada nacional de vacunación y por qué es obligatorio eso pero después no tiene nada que exibir como luego y politología a esta altura de juego seis meses de gobierno podía exibir que bajaron de manera considerable los precios de los artículos de primera necesidad la vianda el dólar se mantuvo estable muy por el contrario ya trabajó un poco más ahora ¿dónde fue su desgracia? en el segundo año en el segundo año ahí se le pasó como a Chacumbe él mismo se mató la crisis bancaria y todo pues llevó al traste a que el pueblo de México dejara el sueño presidencial vamos a esperar que el presidente Luis Abinader no le ocurra lo mismo que pueda concluir de manera exitosa su mandato de gobierno pero que no olvide que tirándole piedra a lo más chiquito se avanza pero no se gana que no trate de rescatar cuando cada vez que va a ocurrir algo dentro del dentro del PLD de volver a conocer no trate de empañar de tirar piedra arena en los ojos a los que vienen detrás en breve vamos a ver con los deportes en el punto no se lo pierdan no se lo pierdan espero que tiene muy pero muy importantes informaciones sobre el fascinante mundo del béisbol nos vemos bye